Las palabras fueron a tus besos Las calles como dudas Cuando antes lo llamo En una trabosa guardo tu tacto Y una corona con mi perón marañado Teniendo en contra de un arco iris En mi pirito Es más que a un son de beso Que tu vientre sabe a pan La catedral es tu cuerpo Tras verano y tormentas Y el león Que son ricas paredes Que he vuelto a pintar del mismo color Se distingue entre besos y traites Se distingue con tus caos Y ahora estás en mi lista 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 Venir a tu number Como llaman a la eternidad de la ausencia No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo confinado de lo simple Y ahora estás en mi vista, te prometas a olvidar Como árboles y le aplicas las ispare Tú no me vas, tú no me vas 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 ¡Suscríbete al canal!